¡Suscríbete al canal! 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 Eh, Will, ¿y si coges el guante que tienes detrás, esto? ¿Esto? Pues ahí está Allí, en marcha ¿Esto lo habilo que a vosotros, no? Sí Yo no Igual deberíamos ir aquí y comprar plata O seguir lupando, bro No tenemos nada ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente? ¡Contacto! ¿Vale? Aguanta un pelín, Will, un pelín ¡El gas está ahí! ¡El gas está ahí! Puse por la derecha A ver, tengo un vuelto ¡Lo veo! ¡Vienen a por mí! ¡Marcando ubicación de destino! ¿Ya está? ¿Hasta de dónde? He visto uno He visto uno por aquí, tío ¡El objetivo parecido así! ¡Vale! ¡Marcando ubicación de destino! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Veo infantería! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! No tengo placas, tío No necesito placas Toma, vamos plana y seguimos farmeando Toma, Jesús, una No, joder, coge todo la pila y se va a escogir también ¡Habéis escapado de los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! ¿Alguien necesita blindaje corporal? Blindaje corporal El objetivo de la recompensa ha caído ¡Bien hecho! ¡Uy, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no pasa allá, eh! ¡Vento juguete! ¿Pablo estás? ¿O estás caído? ¡Sí! ¡Perdad! ¡Dinero en el suelo! Toma, Paul ¡Viene una! ¡Viene una! ¡Encontraré un sitio! ¡Viene una moto, eh! ¡Ahí va! ¡La entrega de armamento viene de camino! ¡No! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Lo han disparado, eh! ¡Lo han disparado, eh! ¡Lo han disparado, eh! ¿Ve aquí? ¡Pues está muerto! ¡Encontraré un sitio! ¡Está en el vidón! ¡Encima! ¡No! ¡No lo veo ahora! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Cómo! ¡Está tirado! ¡A todos los vidones! ¿Después conoces el río? No anda lo vié ahí delante, eh... ¡Vamos! Joder, te voy a comprar platas Me voy a comprar ¿Tú han disparado a otro? Sí, sí, yo, pero no UAV enemigo encima ¡Aviva! Amigala, por Dios, se me va a atravesar Buah, ¿qué es? No, yo, no, 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 no... ¡Eres un poquito más, lo íbamos! Veo infantería Habría que ir para la venta Bien, voy para allá Venen con eso, cuidado, Reku Oh, oh, vale, vale Uah, me han tirado, me han tirado Te llevo ventaja Damos la bienvenida al gulag Si sobrevives, obtendrás la libertad No he tirado, no he tirado El suelo con todo Va a empezar una lucha Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma eficaz de sacarlo de sus casillas Igual que una buena pedrada No 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 Has comenzado una lucha Prepárate para luchar, es tu turno ¿Pero por qué tienes que ponerte en medio, macho? El compañero ha perdido y vuelve a la base. La victoria descansa sobre tus hombros. Termina la lucha. Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. ¿Vuelve hacia el minario? ¿Se acerca la bandera? No tienes muy buena pregunta. Te vas para la base. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! No. De hecho no cuenta como cita. Creo que vas a ir para atrás. El caballo camina para adelante. El caballo camina para atrás. Es un calor. ¿Sabes? Tengo una manta en la pierna. Pues no da calor esto. Están subiendo todos los posibles. Están subiendo todos los posibles. Están subiendo todos los posibles. Vemos, ¿qué? ¿Puedo? Baja la perra. ¿Eso va? Es que me concentro para dormir. Con esas cartas. No. No. La verdad es que tampoco También dijo que nunca habría indultos Así que, denos tiempo Señor Presidente, usted ha dicho que nunca habrá Comprobad el equipamiento y las armas Estamos preparando los aviones para el despliegue Enemigo descendiendo sobre la zona Soldado enemigo en camino Will, no me sale en tu canal Fin de la práctica, es la hora de la verdad Bueno, pues ahora no me ha dado Bueno, no me sale en contacto sin ningún lado A ver, te voy a dar un buen A ver si Ni en bolsa ni en tren, no salen Ni en militar Vamos Llegamos Marco contrato de carroñero Ahora sí, ahora te lo han marcado Ah, mira, ahora me salen todo Está ahí Pero de militar no me salen, por favor No Está siempre así Dos equipos Marcando ubicación de destino ¿Me voy a caer? Tira eso, imbécil Soy policía Blancos en posición ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Tú me has fijado? ¿Tú me has fijado? ¿Tú me has fijado? ¿Alvido? ¿Muerto? 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 Creo infantería Cogetes actuales Caja de suministros marcada Asegura el paquete Un youtuber, no sé ¿Will está reclamatiendo a YouTube en directo? Yo creo que no te oye No me ha ido Marcando ubicación de destino Sí, eso, perdón Voy a por la lupa Vale ¿No? ¿No dice ninguno, no? ¿O es que no se oye? ¿Marcando ubicación de destino? Yo sí Pero a él no lo oigo Caja de placas Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tenemos pasta, ¿eh? Sí. Fuente aquí. Fuente de azul. Encontraré un sitio. Voy. Dargo, no te oímos. Cajas de suministros halladas. Bien hecho. Bonito juguete. Son todos suyos. Estaba a cero yo, tío. Ay, mira. Atención, un equipo enemigo está rastreando vuestra localización. Vale, voy a coger el bonti este. ¿A que no está aquí? Atención. Atención. Ahí están. Ahí están. Vienen para atrás, ¿eh? Sí. Te van para atrás, ¿no? Sí. Están aquí. Encontraré un sitio. Te están huyendo, tío. Nosotros deberíamos ir aquí. Señalo de estación de suministros. ¿Sí? Vale. Sí. Si queréis... Eh, han revivido por aquí o han hecho bandera, ¿vale? Eh, me disparan. Son esos. Te tira, te tira, Jesús. Veo infantería. Me están disparando. Cris no veo, Cris no veo. ¿Tienes uno? A tu izquierda tienes uno. No sé si estará todavía. No sé si está. No sé si estará todavía. No sé si estarán las ojo. No sé si estará todavía. Objetivo parece hostil. Olvidad eso. Habatido. muerto el objetivo de la recompensa ha caído bien hecho queda otro muere la mano estoy de paso 94.000 mira hay un carro aquí enfrente eh franco tirador donde? joder tío es increible no se lo he escuchado nada mas estaba ahí enfrente pero no lo veo ah mira donde estan tío que mala suerte de arriba vamos por derecha o que? UAV enemigo encima lo acabo de ver al tío un vendedor quizá tenga lo que necesite veo infantería marcando ubicación de destino dos equipos encontraré un sitio tocado uno una entrega de armamento viene de camino vamos a poner armamento el sur lo veo dos tres ha batido uno no Pablo me disparan a mi me disparan a mi Pablo no lo veo tío espérate lo veo lo veo ahora si ahora tío otro tocado? ay mierda voy a decir tío mala suerte tío mierda me matan el enviado al gular luchará por la oportunidad de redesplejarse aun no tienes mucho dinero para los si puedes huir huye intento pero no esta complicado te damos la bienvenida al gular si sobrevives obtendrás la libertad ahora debes esperar tu turno prepárate gana y volverás a la primera línea pierde y tu lucha habrá terminado hora de ganarse la libertad soldado y 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 aquí tengo un helicóptero y 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